y bienvenidos a un nuevo vídeo que estamos en maica tuve que comprar maica así que bueno descargué un mapa bueno todavía no lo he probado pero ahorita que me estoy dando cuenta para su sangre en maica en la pantalla ya no lo he probado ahí ya se cargan empezamos ¿dónde estamos? estamos, aparecemos en medio de espada no hay materiales ¿puedo romper algo? no, no puedo entonces que una espada ¿qué hay acá arriba? ¿eh? ¿escucharon eso? como que se escuchó una araña una araña una araña gigante vamos a ver por acá ¿qué hay? ¿y por qué esa canción tan tenebrosa? ¿qué es eso? ¡corre! 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 ¿qué es eso? ¡corre! 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 voy a bloquear el camino ¿o no? ¡vamos! ¡corre! 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 ¡uy! ¿para dónde me voy? esta cosa está ahí esta cosa está ahí ¡vamos! ¡vamos! ¡pardone! ¡pardone! ¡oh! ¿no viene? ¿se fue? a ver a ver a ver a ver no sé qué significa a ver esa espada de ahí no sé por qué hay un número que dice uno no puedo romper nada ni poner ningún bloque a ver a ver no no puedo hacer eso ¡corre! 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 no no me puse el modo ¡corre! 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 ¡por abajo! ¡salta! ¡salta! ¡qué miedo! ¡qué miedo! ¡pero qué asusto! ¡ay dios! ¡ay dios! ¡ay dios! ¿qué es esa cosa? ¡corro! ¡corro! ¡por abajo! ¡corro! ¡corro! ¡no viene por mí! vamos a esperar que tiene esto ah ¡ah! agarro una flor ¡ay dios! ¡ay dios! ¿Escuchan araña? Debe tapar un generador. ¿Eh? ¿Vamos a la puerta? Vamos. No, no puedo romper. Vamos a nuestra. Ok, ¿y qué hay allá afuera? Tengo un botón. ¿Y para qué? Yo digo para salir allá del mapa. ¿Vieron eso? No me mató. Como que quiere salir, ¿eh? No veo que sea malo. Me quería matar, pero bueno. ¡Órale! ¿Eh? ¡Órale! No, no me... No le puedo pegar. A ver, por... Vamos a explorar la mansión que hay. Bueno, yo digo que vamos a ir arriba. No me dejó esa cosa. Aunque... Aunque... Aunque no sé... no me... ¿Por qué? No sé... ¿Por qué? No sé... No sé... ¿Por qué? No sé... ¿Qué es esto? Ah, una biblioteca. Está súper mega bonita la mansión. Pero algo tenebroso. Todavía no viene esa cosa. Bueno, ya regresé. Es que se prendió solito el refrigerador. Creo que se me olvidó ponerle el mono nocturno al refrigerador. Bueno, vamos a seguir explorando la mansión. Esto se me hace conocido a algo. Como algo de Maia. Oh, miren. Una pequeña caja. Aquí no hay nada. ¿Eh? ¿Por qué otra vez esa música? ¿Eh? Un cojo. No hay nada. 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 ¿No vieron eso? Era algo Mejor hay que bajar rápido antes de que nos escachen Uy ¿Qué era esa cosa? Estamos en el mismo lugar, no sé A ver Sí, estamos Sí, porque ahí están las mismas escaleras Ah, sí, una placa de presión ¿Y esto activa algo o qué? Bueno, no sé A ver, ¿qué hay acá? Uh, banderas Y hay otra cosa Ah, bien, botones Ay Uy ¿Dónde estamos? Oh, hay cofre, debe de haber Una arma Al menos Cooper O O Armadura No hay nada ¿Cómo es posible? ¿Qué? No hay más Aunque no sé en dónde estamos Oh, una Debe de haber Ay, hay sangre Algo debe de activar Oh, un botón ¿Cómo es que no lo había visto antes? Bueno, no había visto esto ahorita Ay, no Tengo un mal Un caldero ¿Y qué? Debe de haber algo por acá ¿O no creen que esa placa de presión que estaba por ahí? ¿No creen que es Algo que activa Algo Por acá Que mueva los espombos No sé Corro Ya sé, así Corro No Corro Lo logré ¿Dónde está la cosa? Vamos a buscar ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, un cofre No hay nada No hay nada Tampoco no hay nada Es posible que no haya nada en cualquier cofre Oh, miren No hay nada No hay nada Estamos en el lugar donde aparecimos Yo no entiendo por qué Tengo esto No sé ¿Para qué servirá? No sé No sé No sé ¿Se han dado cuenta que no está la esa cosa? No sé qué era ¿Qué es eso? ¿Cuál es la cama? Espera Miren Una escalera ¿Qué? ¿Cuál es la cama? No sé ¡Mira ¿Cuál es la cama? ¿Cuál es la cama? ¿Cuál es la cama? ¿Cuál es la cama? Debe haber algo por acá atrás. No hay nada. Aunque no sé. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Es lo mismo! No sé. Sí, estamos en el mismo lugar. ¿Eh? Bueno, ¿por qué otra vez eso? ¡Uy! ¡Muere! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corran! ¡No! 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 ¡Mueve! ¡Muévete! ¡Mueve! ¿Eh? ¡No me hace nada! ¡Oh, no! ¿Cómo que zombie? ¡No! ¡No! Estamos en el segundo piso de seguro. ¡Corre, corre, corre, corre! Y no he encontrado nada aún que me pueda sacar de esta casa. No entiendo. Aunque es por acá, por donde venimos. Bueno, tuve que pausarle otra vez. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Estamos en el segundo piso. Ok, ok, ok. No está. ¿Dónde está? No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, está en inglés No puede ser No le entenderé nada No puedo salir de acá Es imposible salir de esta mansión No, no, corro, corro Corre, 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 corre ¿Será que quiere algo? Suena como araña Y luego aparece en la pantalla cuando me mata El zombie ha matado No sé, ¿qué hago? Para salir de acá Uy, uy Oh no Quiere venir hacia mí No permitiré Vamos Vamos Por acá, por acá, por acá Por acá A ver, mátame Ajá No 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 Vamos Sácate 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 para allá Sácate Sácate Vamos Corro, corro No No ¿A qué tengo que hacer esto? No Esto no No, dame el espalda No Tampoco Entonces, ¿qué hago? Ya sé, ¿se las doy a él? Oye, ten Ten Creo que algo va a pasar No estoy seguro Pero Pero Creo que sí Algo va a pasar Es que Es que Es que esta cosa no me Uy, uy Bueno, yo mejor me salgo del mapa Porque La verdad Estuvo muy terrorífico Y Bueno Me despido Bye Sácate Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Gracias.